En temas de seguridad y crimen organizado calificaron de histórico el golpe de la unidad de inteligencia financiera a través del operativo Agave Azul, con el que bloqueó casi dos mil cuentas bancarias de personas físicas y morales vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, advirtieron que esa acción es insuficiente, ya que la estrategia de combate a la delincuencia organizada tiene que apoyarse en tres ejes. La destrucción de las estructuras financieras, la desarticulación de las estructuras operativas y el debilitamiento de las bases sociales. Si no se hace la articulación de los tres ejes de manera simultánea, porque es una estrategia transversal el combate, no va a funcionar la estrategia, porque sí se está debilitando la parte financiera. Sin embargo, la parte operativa sigue vigente y el poder de fuego de estas organizaciones sigue vigente. El experto en estrategias de seguridad advirtió que el bloqueo de cuentas bancarias a personas, empresas y fideicomisos ligados al cártel Jalisco Nueva Generación debe ir acompañado de la presentación ante un juez de los presuntos involucrados. Además, consideró un error del actual gobierno federal la decisión de no considerar la captura de los grandes capos como una prioridad. Porque si apostamos a no detener a figuras como el Mencho, el cártel de Jalisco nunca va a ser debilitado, porque es una figura central y es una figura relevante para sus simpatizantes. Por supuesto que tiene que descabezarse a los grupos criminales, pero también la estrategia tendría que ir dirigida a golpear a las estructuras de mandos medios, porque realmente quién opera los grupos de sicarios, quién opera los grupos de halcones, quién opera las casas de seguridad. Además, sostuvo que se debe combatir a todos los grupos criminales por igual, porque de lo contrario, ocurrirá lo que ha pasado en sexenios anteriores, que se debilita a un cártel, pero se fortalece a los otros. Para la octava, informó Víctor Gamboa Arzola.